No, ayú. Y mis pizzas. Pizzas, pizzas. Ya no queda nadie, chico. Ya no queda nadie. Mi amigo secreto o mi amiga secreta o mi amigo secreto secreto. ¿Qué cosa es eso? Para que no adivinen, pues. Para que demore. Amigo, amigo, amigo. Amigo secreto, ¿no? Es un jovencito. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Yo le hago muchas bromas, a veces. Y es así, sonríe, nomás. ¡No quiere mover la colita! Y cuando llegan los ensayos se escucha, pero... ¡Ah! ¡Bravo! Chaco, chaco. ¡Bravo! ¡ MECHEY ESTOS! ¡ değer GTOS! Ostras, ¿no? ¡Ja,hoot! ¡V